Música Televidentes de PSC Televisión, les doy la bienvenida. Muy buenos días, este es PSC al Día, el resumen de las noticias más importantes de las últimas horas de Tuluá, del Valle del Cauca y por supuesto de Colombia. Noticias que hemos seleccionado para ustedes para que puedan iniciar las mañanas bien informados en compañía de PSC Televisión. Saludo a todos los televidentes del Valle del Cauca y las personas que nos ven a través de las redes sociales y de nuestra página web en Colombia y el mundo. Aquí están las noticias. Los antisociales actuaron en el municipio de Andalucía y acabaron con la vida de un hombre a quien le propinaron varias heridas con arma blanca. El hecho de sangre se registró en la tarde de este martes en inmediaciones de la calle 14 con Carrera V al interior de una vivienda. Allí, en hechos que están por esclarecer, fue atacado Mario Valencia Vásquez, a quien desconocidos le propinaron varias heridas con un arma blanca para posteriormente huir de la escena. Según se ha podido establecer, la víctima fue trasladada hasta un centro asistencial en un desesperado intento por salvarle la vida, pero infortunadamente ya estaba sin signos vitales. De Valencia Vásquez, se sabe que era reconocido en el municipio de Andalucía, ya que prestaba sus servicios de lectura de cartas y tabaco. El cuerpo fue trasladado hasta la sede del Instituto de Medicina Legal, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles y autores de este hecho. Una joven de 23 años de edad decidió acabar con su vida al interior de una vivienda en el municipio de Tuluá. El hecho de sangre ocurrió hacia las 11 y 50 de la noche de este lunes 27 de marzo, cuando la joven identificada como Yardiana Ramos Restrepo, de 23 años, natural del municipio de Tuluá, ama de casa y quien tenía tres meses de gestación, se encontraba en su vivienda en la urbanización San Francisco, en donde reside con su pareja sentimental. Allí tomó un arma de fuego y se propinó un impacto de bala a la altura de la cabeza. Rápidamente, gravemente herida, la joven fue trasladada de urgencia hasta la clínica San Francisco, en donde desafortunadamente los galenos no pudieron hacer nada por su vida. Debido a la gravedad de la lesión, minutos después, Yardiana Ramos falleció. Las autoridades están investigando los motivos por los cuales esta joven decidió acabar con su existencia. Según manifiestan en el informe oficial de la policía, la familia da razón de algunos problemas sentimentales y sobre lo afectada que se encontraba por la muerte de un hermano en días pasados. Sin embargo, la investigación en torno a este lamentable caso continuará, mientras que los familiares le dan Cristiana sepultura. El patrullero de la policía, Jair Andrés Telles Rodríguez, de 24 años de edad, se suicidó este lunes en la noche al interior del CAI Rodeo del municipio de Jamundí. Los hechos se presentaron hacia las 9 de la noche en la Carrera 36 Sur, con calle 22A. A esa hora, el patrullero, con tres años de servicio, recibió el turno en el puesto de información y tras unos minutos se disparó en la cabeza, según la información suministrada por la Policía Nacional. Aunque hubo una rápida reacción de sus compañeros, el oxizo no pudo ser auxiliado porque se encontraba encerrado en el CAI. Fue necesario forzar las puertas para sacarlo. De acuerdo con el informe presentado por la Policía Nacional, el patrullero era oriundo de Suárez, Cauca, y no tenía una relación sentimental. Por ahora se desconocen las causas que motivaron a este patrullero a quitarse la vida. La Policía Nacional anunció la apertura de una investigación para determinar los motivos del suicidio. En la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San José de Buga se debate entre la vida y la muerte un estudiante universitario quien en hechos confusos recibió un disparo en la cabeza tras ser requerido por una patrulla de la policía. Los hechos en los que resultó herido el joven de 21 años de edad se registraron este domingo hacia las 9 y 30 de la noche en la Carrera 13 entre calles 18 y 19 del barrio Divino Niño de Buga. Una patrulla que se encontraba realizando actividades de prevención y seguridad ciudadana requirió a unas personas que se movilizaban en una motocicleta. Estas personas al percatarse de la presencia hicieron caso omiso y evadieron el procedimiento policial, huyendo del lugar y se inicia así una persecución. Son interceptados más adelante, donde se presenta al parecer un forcejeo y de manera involuntaria es accionada una arma de fuego de dotación de uno de los uniformados. Esta persona inmediatamente fue remitida al Hospital San José y allí se encuentra recibiendo atención médica. Mientras que el joven, quien no presenta antecedentes judiciales, se encuentra en grave estado de salud. Estos hechos y el policía involucrado están siendo sometidos a una investigación por parte de la Oficina de Control Disciplinario de la Policía Valle y de la Justicia Penal Militar. Es un uniformado que se encuentra aquí prestando su servicio y que de cierta manera también se encuentra afectado porque como le manifiesto no era su voluntad ni era su intención que hubiese ocurrido este hecho. Se acaba de graduar recientemente y que está iniciando su profesión y casualmente estaba aquí prestando su servicio en el municipio de Buga. Uno de los interrogantes es sobre el motivo por el cual el patrullero de la policía se encontraba con el arma de fuego desenfundada. Estos hechos también fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. El hecho de que el uniformado haya tenido su arma desenfundada es como de manera preventiva toda vez que se inicia una persecución de unas personas que quienes omiten una solicitud policial y pues desafortunadamente con este desenlace. ¿El patrullero ha sido retirado del cargo? ¿Está detenido el patrullero? En este momento estamos esperando el desarrollo de las investigaciones. Ya una vez el ente que se encargue de hacer la investigación tomará las decisiones frente a este uniformado. En las últimas horas, funcionarios de la seccional de investigación criminal adscritos a la Unidad Investigativa contra los Delitos Sexuales y la Familia ejecutaron una captura por orden judicial a un individuo identificado como John Edgar Hernández Delgado, quien era solicitado por el delito de feminicidio agravado. La captura se hizo efectiva en el terminal de transporte del municipio de Guadalajara de Buga. Los hechos por los que se le acusa a este individuo habrían ocurrido el pasado 23 de agosto del 2016 sobre la carrera octava con calle 24 al interior de una residencia de dicha localidad, en donde, según las investigaciones, asesinó a una joven de 19 años de edad identificada como Sandra Marcela Sierra Palacios. La mujer habría sido ultimada con un arma blanca. Este sujeto ya fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Las autoridades del municipio de Sevilla están investigando el asesinato de una persona de 70 años de edad. El hecho ocurrió exactamente en la vereda La María, a unos 15 minutos aproximadamente del casco urbano de dicha localidad. Hasta allí llegó personal del CTI de la Fiscalía para realizar la inspección técnica al cadáver de José Wilson Delgado Bernal, un hombre de 70 años de edad a quien desconocidos le propinaron varias heridas con arma blanca. El cuerpo fue levantado de la escena y trasladado hasta medicina legal, mientras que las autoridades correspondientes afirman que los móviles y agresores son materia de investigación. En las últimas horas, los operativos de las autoridades de tránsito y transporte en el departamento del Valle del Cauca han arrojado importantes resultados. Se logró la captura de dos personas y la incautación de 20 kilos de marihuana y también la desmovilización del vehículo en donde eran transportados. El hecho se registró en la vía Cali-Mediacanoa, en el kilómetro 6, a la altura del municipio de Yotoco, en donde fueron capturados estas dos personas, un hombre de 58 años de edad y una mujer de 51 años, a quienes se les incautó los 20 kilos de marihuana tipo Kripi, los cuales transportaban en un camión. Los capturados, el camión incautado y el estupefaciente fueron dejados a disposición de la Fiscalía Uri de Yumbo. Las autoridades del Valle del Cauca continúan monitoreando el río Cauca a su paso por varios municipios para mitigar o alertar sobre posibles inundaciones. Según las instituciones encargadas, se están observando picos de más de 350 metros cúbicos por segundo que provienen de ríos del norte del Cauca y que a su paso por Cali podrían dejar consecuencias. La CBC está alertando a los alcaldes de todo el Valle del Cauca para que estén alertas y pendientes por las crecientes de ríos de alta pendiente. El río Cauca ya ha rebasado su cuota de inundación a su paso por varios municipios, dejando como consecuencia a centenares de familias damnificadas. En la vereda Boyacá, a Maimito y en Cerrito, muchos pobladores han sido afectados por la ola invernal. Teniendo en cuenta esto, la Policía Nacional ha llegado a prestar un acompañamiento a estos ciudadanos para recuperar esos bienes muebles e inmuebles, esos enseres y ha prestado en compañía de las administraciones municipales una oportuna atención a estas personas que tanto lo necesitan. Invitamos a la comunidad de bien que se solidarice con este tema, que hace tres años enlutó a muchas familias a nivel nacional y que ahora el Valle del Cauca está siendo afectada. Seamos solidarios con estas personas y trabajemos de la mano tanto con la administración municipal como con la Policía Nacional. Recursos urgentes por 5 mil millones de pesos solicitó el Departamento del Valle al Gobierno Nacional para mitigar la ola invernal que azota al Valle del Cauca, incluida su capital, la cual ha dejado más de 400 familias damnificadas y la pérdida de viviendas, cultivos y bienes. Uno que va dirigido a la mitigación de riesgo de la Comuna 1, 18 y 20 por regalías, que son 5 mil millones de pesos y además una mitigación de riesgo que vamos a realizar en el municipio de Obando y en el municipio de La Victoria, que es una necesidad que en el 2011 con la emergencia invernal, pues arrasó con muchas comunidades y con el sector agrícola de esa región. La Gobernación del Valle también trabaja en otros proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas afectadas por el invierno. Ese mismo tipo de proyectos para algunos sitios, por ejemplo, como Candelaria, en Florida, que están generando unos problemas muy graves de desbordamiento y que se nos está arrasando las comunidades y además sus cultivos. Con este plan de mitigación, permite estrategias encaminadas en atender a la población impactada por la ola invernal que tiene afectado al departamento. Hacer un llamado para las personas que están localizadas en las márgenes de las quebradas y los ríos, tener mucha precaución porque se puede presentar acumulación de caudales que pueden causar problemas, pueden causar daños y desgracias. En la Casa de la Cultura de Enrique Uribe White, del municipio de Tuluá, se llevó a cabo la rendición de cuenta realizada por la Contraloría Municipal, con el fin de mostrarle a la comunidad los hallazgos y gestiones que se han hecho en la Villa de Céspedes. Sí, el año pasado fue un año duro, difícil, porque, claro, llegamos a estas auditorías y demasiados hallazgos, yo pienso que hubo parte, fue falta de educación y eso es lo que está haciendo ahora la Contraloría. Nosotros lo que queremos con nuestros sujetos es educarlos a través de capacitaciones, porque pensamos que ese ejercicio el año pasado fue muy duro, 279 hallazgos es demasiado, pero eso solo los disciplinarios, desgastante los que tuvieron tema de responsabilidad fiscal, que están en este momento en la Contraloría, y los penales. Entonces yo diría que con educación, con capacitaciones, nosotros podemos mejorar y este año, Dios quiera, y en los sujetos que vamos a visitar, pues hayan aprendido de las capacitaciones y, por supuesto, de las auditorías que ya les hemos hecho a cada uno de los sujetos que hemos ya visitado. De igual forma, la Contraloría Municipal se refiere al informe del Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez, el cual no se presentó. Resulta que cuando yo llegué a la Contraloría, la anterior administración solo había hecho cuatro auditorías, entonces, por tanto, a mí me tocó hacer nueve, que ustedes ven seis, pero realmente fueron de a dos vigencias, la mayoría fueron, ejemplo, perdón, tuvimos con UCEVA y otras entidades donde nos tocó resolver dos vigencias, 2015 y 2016. Entonces, la verdad, el tiempo y el poco personal, somos seis, más o menos en la parte de fiscalización, unos seis, siete funcionarios, no pudimos dar abasto con todas las auditorías y en este momentico Hospital Rubén Cruz Vélez terminamos ya de auditar. Ese fue el primero que dejamos ya para esta vigencia de 2017. Entonces, por eso no lo vieron allí dentro del informe y es una lástima porque pensamos que el año pasado íbamos a poder con todos, pero la verdad, el poco personal, usted sabe que en la Contralora somos solo 14 funcionarios, 15 con la Contralora y realmente el equipo son siete los que van a auditorías, no alcanzamos con todas. Entonces, este año estamos haciendo y esperamos ya para nuestro próximo informe, claro, estar presentando todo lo que tiene que ver con el Hospital Rubén Cruz Vélez. En este momentico ya pasamos el informe, yo creería que en menos de un mes estaríamos ya dando resultados de cómo nos fue en el Hospital Rubén Cruz Vélez, allá fueron dos vigencias, 2015 y 2016. Se continuarán realizando auditorías para verificar el proceso de las diferentes dependencias y velar por los bienes de los ciudadanos. Alexandra Cardona Ramírez, gerente de Empresas Municipales de Tuluá, se reunirá el próximo jueves con la Comunidad del Corregimiento de Nariño para tratar temas relacionados con el Plan de Inversión de Obras en reposición del cantarillado en dicho sector. Asimismo, Empresas Municipales hace la invitación a todos los habitantes del municipio de Tuluá, especialmente a los del Corregimiento de Nariño para que el próximo jueves nos acompañen en la sede de Acua Nariño, allí se está llevando a cabo la inauguración de lo que fue el Plan de Inversión de Obras en el tema de reposición del cantarillado para el Corregimiento de Nariño y allí mismo se le estará informando a toda la comunidad cuál es el alcance de la segunda fase para el tema de reposición de redes de alcantarillado para el Corregimiento de Nariño. Se extiende la invitación para que la comunidad participe de esta audiencia pública y se entere de los planes de inversión que se tienen proyectados para este año. Vamos a reunir ahí en la sede de Acua Nariño, va a ser como especie de una audiencia pública, e igualmente el señor alcalde dará a conocer cuál es el Plan de Inversión del año 2017 para el Corregimiento de Nariño. Invitamos de nuevo a todas las personas del Corregimiento de Nariño, igualmente para quienes nos quieran acompañar estará el señor alcalde, el ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, quien nos estará acompañando en esta inauguración de este Plan de Inversión de Obras, el cual se llevó a cabo en el año 2016. Ángela María Colonia, directora del Departamento de Arte y Cultura del municipio de Tuluá, nos contó sobre la dotación de 50 pianos que serán utilizados en los diferentes centros culturales y así iniciar con las clases gratuitas. Claro, esta importante dotación de cerca de 50 pianos hace parte de la adquisición de elementos que se hicieron a principios de este año, que ascendió a una cifra de 120 millones. Era una dotación que nunca antes se había visto en el Departamento de Arte y Cultura y que dinamiza mucho los procesos. Esto se ve traducido en más de 550 elementos, 550 elementos que ya fueron distribuidos entre los 11 centros culturales y las extensiones urbanas y las extensiones rurales. Esta importante dotación de pianos, por ejemplo, hace posible entonces que podamos adecuar el espacio para las clases que ya dieron inicio y pues para los cuales las personas que están interesadas pueden acercarse a los diferentes centros culturales para consultar en qué talleres hay todavía cupos disponibles. Para la comunidad que esté interesada en realizar los cursos gratuitos que ofrece la Casa de la Cultura, debía acercarse al centro cultural más cercano e iniciar el proceso de inscripción. Los cursos en los que todavía nos quedan cupos son cursos diversos, por ejemplo, en varias disciplinas. En el área de la música nos queda todavía para coro, para flauta dulce, para ensamble. Lo que tienen que hacer las personas es acercarse a su centro cultural más cercano y preguntarle al coordinador o encargado de turno qué cursos hay disponibles. Las personas que no alcancen cupos en diferentes áreas de interés deben llenar un formulario y esperar a que en el mes de abril se abran nuevamente los talleres. Sin embargo, yo hago la cotación siempre y ellos tienen la instrucción en que si el curso en donde están interesados aún está todavía ocupado o al tope y no se puede recibir más población por, obviamente, instrucciones de los coordinadores pedagógicos porque pedagógicamente no es muy conveniente que los docentes excedan el cupo. Entonces, lo que hacemos es tomar los datos básicos de las personas y tener una base de datos para que aproximadamente en el mes de abril que de pronto nos llegue otro recurso poder articular más talleristas y así darle pronta respuesta a las necesidades artísticas y culturales de la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!